Esta policía judicial... Todos los días o días por medio salen en la prensa diversos puntos o cuestiones que se cuestiona o que se critica el trabajo de policía judicial. Nosotros entendimos que era necesario salir a respaldar a nuestra policía judicial, a nuestros médicos forenses y eso es lo que hemos hecho. No estamos defendiendo una resolución judicial, ni un funcionario judicial, ni un magistrado. Estamos defendiendo el trabajo de nuestra gente, de la policía judicial, de los médicos forenses que son los que dan base, permiten luego resolver las causas. Doctor, ¿y por qué no está Drasile acá, que fue quien condujo la investigación? No, Drasile está con licencia, está de viaje compensando feria. ¿Por qué no hizo una conferencia igual para defender a Drasile? No, yo les repito, no estoy defendiendo ni una resolución judicial, ni un funcionario judicial. Estoy mostrando el trabajo científico que se ha hecho en una causa, que es la que se hace en todas las causas. ¿No está culpando indirectamente la prensa, doctor? No, no, yo no digo que la prensa tiene la culpa, la prensa publica lo que le acercan. ¿Cometió errores en fiscal Drasile? ¿Cometió errores? No, no, yo no puedo decir eso en este momento, la causa, la repito, ya está en justicia federal y yo no puedo afirmar absolutamente nada. No, no, de ninguna manera, ellos tomarán las medidas que quieran y resolverán. ¿Deme que nuevas pericias terminen contradiciendo todo lo que hemos escuchado hoy acá? No, yo tengo la certeza que las pericias que se realicen van a terminar en idénticas conclusiones. Doctor, ¿por qué la justicia federal, por qué la familia los dice y pone las dudas que pone, doctor? No, no sé por qué pone las dudas que pone. Nosotros mostramos lo que tenemos, lo que hemos hecho y respaldamos la actuación de la policía judicial y de los médicos forenses. Todas estas pericias ratifican y confirman según los resultados de que fue un suicidio y no un homicidio. Esas son valoraciones ya jurídicas, nosotros queremos expresarnos exclusivamente a lo técnico. En la exposición de Drasile no se lo nombró nunca, pero Drasile admitió que él abrió el automóvil y paró el motor del auto, ¿por qué no se lo mencionó? Le repito, esto no es para defender un fiscal, un juez ni absolutamente a nadie. Solamente queremos explicar lo que hace la policía judicial en esta causa, porque es la que sale permanentemente de coste de banada, y en lo que es lo que realiza en todas las causas.